Buenas tardes, es un gozo volvernos a encontrar una vez más y sean todos bienvenidos amigos y hermanos en Cristo que nos acompañan en esta tarde y queremos antes de dar inicio al mensaje felicitar a los hermanos que realizaron su tarea, hemos dejado una tarea cada semana de escribir cierta porción de las escrituras, así es que muchas felicidades y sin duda alguna que hemos encontrado gran gozo y gran bendición y sabiduría al estar escribiendo a la misma palabra de Dios. Bueno, la tarea para esta semana, para las próximas dos semanas va a ser escribir a mano la carta de Santiago, Santiago. Tenemos dos semanas, son cinco capítulos, ya usted podrá administrar su tiempo durante estas dos semanas y escribir estos cinco capítulos de la epístola de Santiago, así es que esperamos que sea de bendición y que cumpla esta tarea. Vamos a disponernos en oración para pedirle a Dios su dirección y su Espíritu Santo que nos ilumine para entender y para aplicar la palabra de nuestro Dios. Gracias te damos Padre Santo por todas tus bendiciones, gracias por tu presencia, por la salvación que nos has dado en Cristo. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, tu bondad y Señor estamos aquí ahora disponiendo nuestras mentes y corazones para estudiar tu palabra, rogando que tu Espíritu Santo nos instruya, nos guíe a toda verdad y que nuestras vidas sigan siendo transformadas para reflejar el carácter de Cristo tu Hijo, en cuyo nombre te rogamos todo esto y te damos las gracias. Amén. Bueno hermanos, hoy vamos a tener el mensaje titulado El juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco y seguimos con esta serie de mensajes de Aguardando a la Esperanza Bienaventurada. Ya estamos a punto de concluir, estamos ya en el capítulo 20 de Apocalipsis, pero vamos a buscar primeramente por favor en el Antiguo Testamento en Ecclesiastes capítulo 12. El libro de Ecclesiastes, que fue un libro escrito por el rey Salomón, Ecclesiastes capítulo 12, el último capítulo de Ecclesiastes, capítulo 12 en el verso 14, Ecclesiastes capítulo 12, verso 14 y dice así la escritura, Una vez más, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bueno, todos los seres humanos, sin excepción, desde el primer humano Adán hasta el último que Dios permita nacer, todos sin excepción tendremos que rendirle cuentas al Señor, a nuestro Creador. Dios nos dio un regalo precioso que se llama el libre albedrío, la capacidad de elegir, de decidir voluntariamente, pero también tenemos que entender que de acuerdo a la escritura, somos responsables de esta libertad y un día vamos a darle cuentas a Dios. Todos los seres humanos tendremos que comparecer ante el Señor, pero vamos a entender lo que la Biblia dice al respecto, porque hay tres juicios. Y antes de entrar de lleno en el mensaje que nos corresponde hoy, comencemos por el primer juicio que se llevará a cabo y vamos a ver la escritura y yo le pido que tenga papel y lápiz a la mano para ir escribiendo las siguientes citas e ir tomando el fundamento doctrinal y bíblico. En primer lugar, antes de que comience la tribulación, es decir, el próximo suceso profético que se cumplirá, que será el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga en las nubes y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, Él levante a toda su iglesia, a todos aquellos que nacieron de nuevo y seremos reunidos con Cristo, después de estar en su presencia y que aquí en la tierra comienzan siete años de tribulación, nosotros estaremos en el cielo, pero estaremos en primer lugar ante el tribunal de Cristo, así se llama este primer juicio, el tribunal de Cristo. Y busque segunda de Corintios 5.10, por favor, y dice así, porque es necesario que todos nosotros, ahora, ¿a quién se refiere, Pablo, a todos nosotros? A los cristianos, ¿sí?, a los que estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Así es que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, entonces, antes de que comience la tribulación, la iglesia es arrebatada y los cristianos estaremos en el tribunal de Cristo. Ahora, este será un juicio, permítame decirlo así, de recompensa para los creyentes. Ahí solamente estará gente convertida a Cristo. Y en este juicio no será un juicio de condenación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó en la cruz del Calvario nuestra condenación y también dice el apóstol Pablo en Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, compareceremos ante el tribunal de Cristo, los cristianos solamente para rendirle cuentas. Ahora, no será un juicio, no serán juzgados nuestros pecados, ya fueron juzgados en la cruz del Calvario, Cristo llevó nuestra condenación, pero sí será un juicio de recompensas, en donde cada uno de nosotros recibiremos del Señor lo que hayamos hecho aquí, a partir de que creímos en Cristo, hasta que el Señor nos lleve a su presencia, durante todo ese tiempo, cada cristiano le rendirá cuentas al Señor, cómo fue su servicio, si fue un servicio fiel, sus obras buenas, todo eso será recompensado, no será un juicio para castigar, solamente será un juicio para recompensar. ¿Y qué bendición será que escuchemos esas palabras de nuestro Señor, cuando Él dice, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bien, vamos ahora al segundo juicio. ¿Cuándo termine la tribulación? Después de siete años, y que de tribulación, en la segunda venida gloriosa y visible de Cristo, en donde se cumple lo que dice la escritura en Hechos 1, 7 y 8, dice que todo ojo le verá, ahí sí, todo ojo, toda persona verá a Cristo en su regreso glorioso. El arrebatamiento es secreto, pero la segunda venida de Cristo, en esa segunda fase, es visible. Y cuando termine la tribulación, entonces se llevará a cabo lo que se conoce como el juicio de las naciones, que vimos la semana pasada. Y busque por favor a Mateo, vamos a ver muy brevemente, Mateo 25, 31, todos los sobrevivientes de la tribulación, tanto impíos como justos, incrédulos como creyentes, que hayan quedado vivos después de los siete años de la gran tribulación, estarán frente al trono de Cristo, Cristo establecerá su trono ahora aquí en la tierra, en Jerusalén, y se reunirán todas las naciones, todos los sobrevivientes, creyentes e incrédulos. Y dice entonces, Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces, se sentará en su trono de gloria. Esto será en Jerusalén. Esa es la diferencia. Verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces, el Rey, Jesucristo, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Veíamos ese pasaje, en donde Jesús menciona, que estarán dos en el campo, uno será tomado, y otro será dejado. Es decir, uno será tomado a juicio, y otro será dejado, para entrar al reino milenial de Cristo. Entonces, a los de la derecha, a las ovejas, todas esas personas, que se convirtieron durante la tribulación, entrarán con sus cuerpos naturales, y comenzarán a vivir, bajo el reino, y el gobierno milenial, milenial de Cristo Jesús. Ahora, a los de la izquierda, Mateo 25, 41, dice, entonces, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, y verso 46, irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces, aquellos que hayan quedado con vida, incrédulos, serán enviados al infierno, o al fuego, dice aquí, al fuego eterno, es decir, al infierno, que está en el interior de la tierra, y comenzará entonces, el milenio, la iglesia reinaremos, juntamente con Cristo, también los justos y santos, del antiguo testamento. Bueno, después de que terminen los mil años, como vimos la semana pasada, Satanás, que fue echado al abismo, se deja libre un tiempo, y vuelve a engañar, al final del milenio, a mucha gente, y los vuelve a juntar, para tratar de destruir, a Jerusalén, y a los creyentes, pero Dios los elimina, enviando fuego del cielo, en un instante, termina el milenio, a partir de ahí, comienza una nueva etapa, que se conoce como, la eternidad, pero antes de comenzar, la eternidad, y ahora si es el pasaje, en el cual nos vamos a centrar, Apocalipsis 20, por favor, vamos a leer, los versos del 11 al 15, Apocalipsis 20, del 11 al 15, y dice así, la palabra de nuestro Dios, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, la tierra y el cielo, y ningún lugar, se encontró, para ellos, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, fueron abiertos, y otro libro, fue abierto, el cual es el libro, de la vida, y fueron juzgados, los muertos, por las cosas, que estaban escritas, en los libros, según sus obras, y el mar, entregó los muertos, que había en él, y la muerte, y el Hades, entregaron los muertos, que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno, según sus obras, y la muerte, y el Hades, fueron lanzados, al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló, inscrito, en el libro de la vida, fue lanzado, al lago de fuego, este juicio, es el tercer juicio, que se conoce, como el juicio, del gran trono blanco, será el último juicio, estos tres, tremendos juicios, el juicio, para recompensar, a los creyentes, el juicio, de las naciones, que será, para separar, a los creyentes, de los incrédulos, que hayan quedado, con vida, de la gran tribulación, y que poblarán, el milenio, aquí en la tierra, y este juicio final, después de los mil años, entonces, si viene, el fin, del mundo, hasta entonces, ahora sí, de acuerdo, a lo que estamos viendo aquí, dice que, antes que comience, este último, gran juicio, del gran trono blanco, este juicio final, dice el versículo 11, que vio Juan, un gran trono blanco, y al que estaba sentado, en él, un gran trono blanco, representa la santidad, y la pureza de Dios, y quien estaba sentado, en ese trono, como vamos a ver, más adelante, nuestro Señor, Jesucristo, pero para comenzar, dice aquí, en el verso 11, que, de delante del cual, o sea, delante del trono, y de Cristo, huyeron la tierra, y el cielo, y ningún lugar, se encontró, para ellos, que significa esto, bueno, que después de los mil años, entonces, el universo físico visible, que conocemos, y esta tierra, obviamente, todo será destruido, por fuego, todo desaparecerá, vamos a encontrar, otra referencia, en la segunda carta, de Pedro, capítulo 3, que hace referencia, precisamente, a este texto, segunda de Pedro 3, 7, dice aquí, pero los cielos, y la tierra, que existen ahora, dice el apóstol Pedro, están reservados, por la misma palabra, guardados, para el fuego, en el día del juicio, y de la perdición, de los hombres, impíos, así es que, Pedro nos está diciendo, que, esta tierra, y estos cielos, serán, guardados, y serán consumidos, por fuego, verso 10, del 10 al 12, seguimos ahí, en segunda de Pedro 3, del 10 al 12, pero el día del Señor, vendrá como ladrón, en la noche, en el cual, los cielos, pasarán, con gran destruendo, y los elementos, ardiendo, serán desechos, y la tierra, y las sobras, que en ella hay, serán quemadas, todo lo que existe, en el mundo, al final de estos mil años, y antes de iniciar, el juicio del gran torno blanco, será consumido, todo desaparecerá, ahora, ¿por qué? porque, a pesar de que, en el milenio, estaba gobernando Cristo, aún había pecado, y aún había la muerte, entonces, todo tendrá que ser destruido, para comenzar una nueva etapa, en la vida de la humanidad, de los, ahora, de los creyentes, del pueblo de Dios, pero, para que no haya absolutamente, nada inmundo, nada pecaminoso, verso 11, pues, que todas estas cosas, han de ser desechas, ¿cómo no debéis, vosotros, andar en santa, y piadosa manera, de vivir, esperando y apresurándoos, para la venida del día, de Dios, en el cual, los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán, que terminará el universo, y esta tierra, obviamente, pero nosotros, los creyentes, del pueblo de Dios, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, y tierra nueva, en los cuales, mora, la justicia, entonces, creo que está claro, en donde nos dice, que habrá, un tremendo estruendo, verdad, que será, el ruido, de los átomos, ardiendo, y desintegrándose, se terminará, todo, este universo, obviamente, los creyentes, cuando esto sucede, estaremos, protegidos por el Señor, guardados por él, pero cuando, esto se termine, ahora si, vamos a Apocalipsis, veinte, dice aquí, que él vio, a los muertos, grandes, y pequeños, es decir, de cualquier clase social, ricos, pobres, poderosos, débiles, cultos, incultos, personas aparentemente buenas, ignorantes, sabios, todas las personas, de todo, estrato social, estará, delante, del trono, blanco, de Dios, y dice, que esos muertos, o sea, la gente sin Dios, estaban de pie, ante Dios, que significa esto, que como ya no hay, no está el planeta, no hay lugar, donde esconderse, donde estar, estarán de pie, es decir, estarán flotando, flotando, millones, y millones, y millones, de personas, que rechazaron, a Dios, que nunca quisieron, acordarse del Señor, que nunca quisieron, vivir bajo el amor, la sabiduría, y el gobierno, de Cristo Jesús, desde Adán, desde la época de Adán, hasta la última persona, toda la gente, impía, incrédula, rebelde, estarán flotando, en el espacio, delante del gran trono, blanco de Dios, del Dios santo, puro, perfecto, y justo, y comparecerán, porque dice aquí, que, cuando están ellos, delante, de la presencia, del Señor, comenzará, ese juicio, ahora, Apocalipsis 21, 1, dice aquí, y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo, y la primera tierra, pasaron, y el mar, ya no existía más, es decir, en la nueva eternidad, si se me permite decirlo así, ya no habrá mar, habrá, sí, después de que se desintegre, este universo, y este planeta, habrá una nueva tierra, y un nuevo cielo, ahora, será algo maravilloso, y único, claro que sí, y perfecto, como todo lo que Dios hace, pero aquí, también la enseñanza, es, el primer cielo, y la primera tierra, pasaron, se acabó, entonces, esos millones de personas, estarán delante, de Dios, para rendirle, cuentas, ahora, vamos a ver, cómo se lleva a cabo esto, Apocalipsis 20, 12, 11 y 12, nos dice que, estaba alguien sentado, en el trono, ahora, quien está sentado, en el trono, obviamente, Dios comparte su trono, y en este caso, el juicio, lo delega, a, Cristo Jesús, vamos a buscar la referencia, Juan 5, 22, Juan 5, 22, porque, quien será, entonces, quien va a juzgar, será, el mismo Señor, Jesucristo, él vino la primera vez, a este planeta, con amor, con gracia, con verdad, pero ahora, él se sentará, como juez, justo, Juan 5, 22, dice aquí, la escritura, entonces, que, dice Cristo, porque el Padre, a nadie juzga, sino que, todo el juicio, dio al Hijo, o sea, Cristo, verso 27, sigue hablando, al Señor Jesucristo, y también le dio, autoridad, de hacer, juicio, por cuanto, es, el Hijo, del Hombre, entonces, quien estará, sentado, en el trono, juzgando, será el mismo Señor, Jesucristo, quien vino, como una oveja, mansa y humilde, por primera vez, a la tierra, ahora tendrá, que estar, con toda su autoridad, como juez justo, para, dictaminar, la sentencia, dos textos, antes de entrar, ya, en el asunto, el Salmo 119, verso 137, y lo primero, que tendremos, que entender, es que Dios, es justo, Él no, en Él no hay, ninguna injusticia, ninguna corrupción, ningún soborno, nada de eso, Salmo 119, verso 137, dice aquí, la escritura, justo eres tú, oh Jehová, y rectos, tus juicios, ahora, lamentablemente, la justicia, aquí, entre los seres humanos, usted sabe, que se puede comprar, y hay una justicia, hecha a modo, y el que tiene más dinero, o el que tiene más labia, o el que tiene más tretas, o más influencias, puede ganar, juicios, injustos, esto se da aquí, lamentablemente, pero en la presencia de Dios, nada de eso, habrá, pues Él es justo al 100%, y cada juicio que Dios emite, lo hace con justicia, obviamente con sabiduría, con amor, pero también en base a su santidad, segunda de Timoteo 4.8, y aquí Pablo hace referencia, también, al Señor, como aquel que recompensa, que bendice, pero que también, ejerce justicia, segunda de Timoteo 4.8, dice Pablo, por lo demás, me está guardada, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no sólo a mí, sino, también, a todos los que aman, su venida, bueno, por un lado, está hablando del tribunal de Cristo, que Él dará recompensas, esas coronas, verdad, a todos los que aman, la venida de Cristo, está hablando del tribunal de Cristo, pero también aquí, se le menciona, al Señor, como juez justo, así es que, Cristo estará, precisamente, como un juez justo, y dará el veredicto, regresamos, por favor, a Apocalipsis 20, nos dice aquí, en el verso 13, que el mar entregó los muertos, que había en él, y la muerte, y el Hades, o sea, el Hades, es el lugar, donde habitan los muertos, en el interior de la tierra, así es que, tanto los que ya murieron, sin Cristo, que están, en el interior de la tierra, que se puede decir, es el infierno, y tanto los cuerpos, de los que murieron, en el mar, todos, resucitarán, pero esta será una resurrección, para condenación, resurrección, para muerte, y el Hades dice, que entregaron los muertos, que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno, según, sus obras, es decir, este juicio, será un juicio, para los impíos, para todos aquellos, que se rebelaron, contra Dios, para todos aquellos, que amaron más, las tinieblas, y su pecado, que la luz, y que la verdad, de Jesucristo, así es que, todas las personas, incrédulas, de todas las épocas, de la historia, de la humanidad, estarán de pie, ante Dios, y le rendirán, cuentas, y recibirán, el veredicto, final, ahora, cuál es el veredicto final, ahí está, déjeme decirle, que, este sí será, un juicio, de condenación, porque, porque ya no habrá, oportunidad, para que la gente, se arrepienta, se acabó la gracia, para ellos, se acabó, la misericordia de Dios, para ellos, se terminó, Dios les dio, ciertos años de vida, suficiente tiempo, para que cada persona, entendiese, su relación, delante de Dios, se diera cuenta, de su pecado, reconociera, que su vida, no estaba bien, delante de Dios, pero también, entendió, que tuvo la oportunidad, para pedirle perdón a Dios, para arrepentirse, y para creer en Cristo, y ser perdonados, así es que, ya no habrá oportunidad, imagínese usted, millones de personas, su último día, clamando, llorando, suplicando, y a algunos otros, o muchos otros, sin duda alguna, levantando su puño, todavía contra Dios, reclamándole, actitudes diferentes, pero, se acabó, Dios, les dio el suficiente tiempo, para que ellos, se arrepintieran, y se convirtieran, dice que se abren, los libros, se abren, los libros, los libros, verso 12, y los libros, fueron abiertos, y otro libro, fue abierto, el cual es el libro, de la vida, y fueron juzgados, los muertos, por las cosas, que estaban, escritas, en los libros, según, sus obras, es decir, hay tres clases, de libros, pero aquí nos dice, que cada persona, tiene un libro, de su vida, de sus obras, es decir, Dios lleva un registro, por persona, en donde están, escritos, todos sus pensamientos, las intenciones, de sus corazones, sus obras, sus palabras, sus motivaciones, sus secretos, todo, lo conoce, Dios, porque Dios, conoce, los secretos, de todas, las personas, no hay secreto, que Dios, no conozca, todo, está escrito, y para que el juicio, sea justo, entonces, el Señor, les dirá, les mostrará, aquí está, tu vida completa, todo lo que hiciste, dijiste, pensaste, etcétera, cuál será, el veredicto, de tal manera, que cada persona, nadie podrá decirle, cuál, dónde están, las evidencias, bueno, aquí está, Dios lleva un registro, de la vida, de cada persona, entonces, fueron los libros, abiertos, para que cada quien vea, que efectivamente, qué es lo que merece, recuerde, que para poder estar, en la presencia de Dios, se necesita ser perfecto, porque nada inmundo, nada sucio, nada pecaminoso, puede estar ante la, justa, santa, y pura presencia, de Dios, nada, porque la justicia, y la gracia, y la santidad de Dios, aborrecen, todo, todo tipo de maldad, todo lo pecaminoso, no puede permanecer, delante del sino, así es que, los libros, son abiertos, tres clases de libros, número uno, el primer libro, que se abre, obviamente, es, la Biblia, Juan 12, 48, vamos a ver las referencias, tres clases de libros, entonces, y Juan 12, 48, aquí menciona, el mismo Señor, Jesucristo, que serán sus palabras, las que han de juzgar, a las personas, Juan 12, 48, dice el Señor Jesucristo, el que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, ella le juzgará, en el día, postrero, ahí está, entonces, la palabra de Cristo, la que tenemos nosotros, la Biblia, será abierta, ¿por qué? porque la gente será juzgada, conforme a las normas, lineamientos, y a la verdad de Dios, aquí la gente no va a ser juzgada, según sus sentimientos, sus emociones, pues yo pensé, pues yo creí, pues a mí me pareció, pues yo creí que esto era justo, nada del moderno relativismo, ¿verdad? que tenemos hoy, ese moderno relativismo, es decir, si me conviene, si me gusta, es verdad, si no, no, nada de eso, la norma será, la inmutable, la perfecta, palabra de Dios, no habrá pretextos, no habrá aquí excusas, no habrá aquí justificaciones, que puedan prevalecer, delante de la verdad de Dios, porque será, el parámetro para medir, la justa, y verdadera, y poderosa, y bendita palabra de Dios, entonces, se abre, la palabra, serán juzgados, no por las opiniones, de nadie, no por lo que la mayoría dijo, pensó, no por la última moda, si todos lo hacían, yo, ¿por qué no lo hago? y si la justicia aprobó esto, pues la justicia está muchas veces muy torcida, y está imponiendo reglas pervertidas, que van contra los principios de la palabra de Dios, así son los mismos gobiernos, muchos de ellos están hoy por hoy, yendo contra la verdad y los principios de la Biblia, esa es la realidad, por eso en el día del juicio, el Señor no tomará las opiniones de nadie, porque nuestras opiniones están sucias y corruptas y pervertidas, solamente su verdad prevalecerá, dos, la segunda clase de libros que se abren, son los libros de cada persona, en donde está ahí registrada su vida, sus obras, todas, buenas y malas, Romanos 2, 16, 2, 16, Romanos 2, 16, dice aquí la escritura, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, se da cuenta, entonces ahí nadie podría ya esconder nada, por ahí escuché, no recuerdo donde alguien decía que las personas, todas las personas tienen alrededor de 13 secretos, bien guardaditos, bueno puede ser, puede ser más, quien sabe, pero ante Dios, todo secreto saldrá a la luz, todo está en el libro de la vida de cada persona, de sus obras, Dios conoce todo, ahora, sin embargo, la salvación es por obras, porque para poder entrar al cielo tendríamos que ser perfectos, y nadie lo es, pero vamos a ver cómo si se puede entrar a la presencia de Dios, a continuación, y la tercer clase del libro, se le llama aquí, el libro de la vida, el libro de la vida, dice Apocalipsis 20, 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, ahora, cuál es este libro de la vida, Apocalipsis 21, 27, nos dice, no entrará en ella, ahora está hablando aquí de la nueva Jerusalén, que es parte del cielo, no entrará en ella, o sea, en esta ciudad celestial, cosa inmunda, o que hace abominación, y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, hay otro registro, y este es el tercer libro, y se llama, el libro de la vida del Cordero, y en el libro de la vida del Cordero, están inscritos los nombres de todas las personas, salvas, que fueron perdonadas, redimidas, reconciliadas con Dios, y que por los méritos de Cristo, en la cruz del Calvario, y su vida perfecta, y creyeron en él, por eso podrán entrar al cielo, porque sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero, no dice de la religión, ninguna religión salva, ninguna, sino solamente la sangre de Cristo, vertida en la cruz del Calvario, así es que aquí tenemos estos libros que se abren, la Biblia, el libro de las obras de cada persona, y el libro de la vida del Cordero, se abren, y cuando se revisa entonces delante del Señor, los nombres de los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y que no fueron hallados, viene el veredicto, a condenación, eterna, eterna, esta es, verso 14, y la muerte, y el Hades, o sea, el Hades es el lugar en donde habitan los muertos, sin Cristo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, ahora, este lago de fuego, no es el que está en el interior de la tierra, que conocemos como el infierno, sino el lago de fuego es un lugar, es un lugar, que está en una parte del universo, y que se conoce como el lago de fuego, aquí el infierno en la tierra es temporal, porque aún los que están en el infierno, serán lanzados, a ese lago de fuego, que solamente Dios sabe donde está, y ahí estarán el diablo, todos sus demonios y espíritus caídos, la bestia, el falso profeta, y la muerte, hasta entonces la muerte perecerá, entonces la muerte será lanzada, la tumba será lanzada también al lago de fuego, y estarán ahí por toda la eternidad, verso 15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, este será quizás el tiempo más terrible para la humanidad, cuando tendrán que comparecer ante el gran trono blanco, la sentencia final es, condenado, y el lugar es, el lago de fuego, ahora, ¿qué es el lago de fuego, o el infierno? Es un lugar real, es un lugar real, alguien dijo, el infierno es algo que está en la mente de cada quien, no, el infierno es un lugar real, ahora, no vamos ahorita a entrar en detalle, solamente puede leer las características del infierno, en la historia del Lázaro y el mendigo, en Lucas 16, del 19 al 31, puede leerlo con calma en su casa, pero aquí voy a leer solamente las características del lago de fuego, del infierno, es un lugar de tormento eterno, tormento, hoy la gente vacila y hace bromas del infierno, y piensan que es una discoteca, o que es un antro, y que hay mujeres y hombres y bebida y baile y todo, no, nada de eso, es un lugar de tormento eterno, es también un lugar de fuego incesante, es un lugar de aflicción, de angustia, de dolor y de frustración, ¿por qué? porque mucha gente o la gente que vaya ahí, estará con remordimientos, recordando, mi pariente me habló de Cristo, mi esposo me habló de Cristo, mi esposa me invitó a la iglesia y me habló de Cristo, y nunca quise yo aceptar al Señor, mis hijos me invitaron, ellos se hicieron cristianos, pero yo no muchas veces diré al varón, o habrá jóvenes que dijeron, mi mamá me habló de Cristo, y estarán recordando, cuántas veces me estuvo insistiendo, ve a la iglesia, lee la Biblia, entregale tu vida a Cristo, pero tú como joven, estarás recordando mejor, preferí el mundo, iba yo aquí y allá, a disfrutar la vida, a darle vuelo a la hilacha, nunca te acordaste de Dios, te olvidaste de Él, otros estarán con el remordimiento, mi esposa me invitaba, me insistía, pero yo necio en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, o mis amigos, descuidé a mis hijos, descuidé a mi mujer, por el pecado, por la maldad, por disfrutar de la vida loca, bueno, ahora tienes las consecuencias, de no haber acercado, de no haberte acercado a Cristo, y de haberte olvidado de Él, el infierno es un lugar, de una sed abrazadora, la cual nunca podrá satisfacerse, es el lugar, del cual no es posible salir, nunca, nunca, ya no habrá otra oportunidad, de gracia, se acabó, y el infierno es un lugar, que tiene grados de castigo, la gente que pecó mucho, recibirá más castigo, que la gente que pecó menos, pero habrá castigo, pero habrá grados de castigo, y finalmente, el infierno es un lugar, separado de la presencia, de la bondad, y de las bendiciones, de Dios, déjenme preguntarle, ¿en qué juicio estará usted presente? La pregunta no es, si estará en algún juicio o no, porque va a estar en uno de estos tres, y usted decide hoy, hoy usted tiene la capacidad, de decidir, ¿en qué juicio estará presente? Y ojalá que sea en el primero, en el tribunal de Cristo, porque eso significará, que usted, se arpintió, y creyó en Cristo, y que estará delante, de la presencia del Señor, para disfrutar de él, y para recibir, las recompensas, que él, le va a dar, a cada uno de los que creemos en él, o estará en el juicio, de la, de las naciones, pasará por la tribulación, y será condenado, o quizás habrá creído en Cristo, pero, le costará la vida, o finalmente usted dijo, yo no creo en el infierno, yo no creo en Dios, yo soy mi propio Dios, yo soy parte del universo, porque ahora hay esa filosofía engañosa, y muchos niegan a Dios, se hacen ateos, o agnósticos, ¿verdad? O simplemente se vuelven indiferentes, dicen, a mí no me interesa la religión, a mí no me interesa nada de esto, bueno, pues adelante, usted decide, pero ojalá que usted, tome conciencia, y hoy que tiene la oportunidad, venga a Cristo, concluyo con dos versículos, ahora permítame compartirle después de esto, la esperanza, y la buena noticia, y cuáles, que a pesar, de lo que viene en un futuro, obviamente después vienen, cielos nuevos, y nueva tierra, y de eso, primeramente Dios, hablaré el siguiente domingo, de la gloria eterna, que nos espera juntamente con Dios, que es algo, maravilloso, indescriptible, la Biblia nos da unos cuantos, destellos y vislumbres, de lo que será la eternidad con Dios, pero mientras nos espera esa bendición, y esa gloria eterna, déjeme ahora compartir en el libro del profeta Isaías, en el antiguo testamento, Isaías 53, versos 5 y 6, dice así este pasaje, refiriéndose a Cristo, más Él, o sea Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, por su propio camino, más Jehová cargó en Él, el pecado de todos nosotros, hay esperanza, si, dice la Biblia, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que hizo Dios entonces, que ha hecho Dios para evitar que usted y yo, nos vayamos a la condenación eterna, bueno, su justicia tenía que ser completada, y lo que hizo Dios fue, que alguien tuvo que pagar el precio, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, entonces lo que hizo Dios es, enviar a su Hijo Jesucristo, Dios encarnado, perfecto, que siempre cumplió la voluntad de Dios, Él vivió de manera perfecta, lo que nosotros no pudimos haber vivido, Él obedeció y agradó siempre al Padre, entonces Cristo vive de esta manera, pone voluntariamente su vida, va a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario, Él derrama su sangre por usted y por mí, y el castigo que usted y yo merecíamos, en ese lago de fuego, el Señor lo pone sobre la vida de Cristo, en la cruz del Calvario, Él padeció la ira justa de Dios, Él pagó por nosotros el precio, entonces el justo fue hecho injusto, por decirlo así, por nosotros, y los injustos fuimos declarados justos, debido a la justicia perfecta de Cristo Jesús, el castigo que merecíamos fue puesto sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, perdonados, salvados, y el otro texto con el que quiero ya concluir, 2 Corintios 5.17, 2 Corintios 5.17 en adelante, 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, no dice si alguno está en la religión, no, en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, o sea, todas nuestras obras malas, nuestros pecados, todo eso pasó, y ahora todo es hecho nuevo, es decir, Dios nos da un libro nuevo, verso 18, y todo esto proviene de Dios, de Él, la salvación es por gracia, no por nuestras buenas obras, no por nuestros buenos méritos, porque todos estamos manchados por el pecado, dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo, por Cristo, o sea, por medio de Cristo, nos reconcilió, porque éramos enemigos de Dios, y ahora los creyentes, nos da el ministerio de la reconciliación, es decir, queridos hermanos, si usted cree este mensaje, usted no puede quedarse cruzado de brazos, por favor, si usted cree lo que acabamos de ver, usted tomará acción inmediata, y comenzará a compartir el Evangelio, porque la eternidad de las personas, está en juego, y como dijo Pablo, hay de mí, si no anunciar el Evangelio, si usted es creyente verdaderamente, y ha creído esto, pues déle gracias a Dios, por la salvación que ya le ha dado, pero también tenemos que movilizarnos, para compartir las buenas nuevas con la gente, porque eso es lo que les espera sin Cristo, verso 19, ¿cuál es el mensaje? que Dios estaba reconciliando en Cristo, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, sus pecados, y nos encargó a nosotros, la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores, en nombre de Cristo, como si Dios rogase, por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, de Dios en Cristo, aquí está la buena noticia, usted tiene hoy la oportunidad, de escaparse, de la condenación eterna, y de venir a la presencia de Dios, y al cielo eterno, que Él ha preparado también para usted, ¿qué tiene que hacer? Dígale Dios, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, reconozco que has sido rebelde, o indiferente a ti, pero ahora creo que tú, enviaste a Cristo a tu hijo, para morir por mí en la cruz, creo que Él derramó su sangre, para limpiarme, para perdonarme, y para reconciliarme contigo, y creo que Cristo resucitó al tercer día, Él venció a la muerte, venció a la tumba, venció al pecado, venció al diablo, y que ahora Cristo quiere vivir su vida en mí cada día, Señor yo creo esto, te entrego mi vida, límpiame, perdóname, dame una vida nueva, dame la vida eterna, y permíteme seguirte fielmente, quiero conocerte, quiero conocer tu camino, aquí está mi vida Señor, si usted hace una oración como esta, y se arrepiente verdaderamente, y cree en Cristo, Dios en ese instante, le perdonará, le limpiará, le reconciliará con Él, le dará la salvación, le dará una vida nueva, y su presencia vendrá a su corazón, y usted será una persona nueva, transformada, y ahora se gozará en Cristo Jesús, en su camino, y en su palabra, y usted comienza una nueva vida en Cristo, ¿qué hará usted al respecto? Y para los creyentes, amados hermanos, no podemos callarnos, no podemos estar ya poniendo como pretexto ahora la pandemia, si antes de la pandemia no testificaba de Cristo, ¿cuál era su pretexto? Ahora, pues es su pretexto a la pandemia, y cuando pase, ¿cuál seguirá siendo? No, fuera pretextos, y ahora nos ponemos en las manos de Dios, nos consagramos, y a compartir su Evangelio, que es urgente, hoy más que nunca, oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque nos permites conocer, lo que en un futuro espera, en tu plan, pero Señor, que tú nos das la oportunidad hoy, para, estamos a tiempo, para que nos reconciliemos contigo, para que nos arrepintamos de nuestra rebeldía, y de nuestro pecado, y para que rindamos nuestro ser completamente a ti, mi Dios, a través de Cristo Jesús, Señor, tú no quieres que nadie perezca, tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento, para ello enviaste a Cristo Jesús, para morir y tomar nuestro lugar, para perdonarnos y reconciliarnos contigo, Señor Jesús, diste tu vida por nosotros, lo sufriste todo, a fin de que vivamos contigo, para siempre, te glorifiquemos, y te amemos, y te sirvamos, y Padre Santo, oramos, por aquellas personas, nuestras amistades, familiares, gente que aún no te conoce, Señor, oramos por su salvación, que tu gracia los alcance, que ellos puedan, Señor, escuchar tu evangelio, usa a nosotros, usa nuestras vidas, Señor, para que nosotros seamos un medio, por el cual, tu evangelio se ha dado a conocer, y que la gente también, venga al arrepentimiento, y a la vida nueva que hay en Cristo Jesús, Santo Espíritu, llena nuestras vidas, por favor, toma el control de todo nuestro ser, a fin de que seamos fervientes, seguidores de Cristo, y prediquemos tu palabra, a tiempo, y fuera de tiempo, gracias Padre Santo, en el nombre de Jesús, Amén, Dios les bendiga.